¡Sangre! ¡Aú! ¡Mila Melo! ¡Aú! ¡Mila Melo! ¡Mila Melo! ¡Aú! ¡No, no! La probe ya escuchando, singado bersxtا You know that the Frau is her suffering But here is the love of a Japanese Mila Melo, you know that the Frau No, no, no So de noña ni chata ni bilinge Ismi la lover familia milian Mila melo Ano yo brada mila melo nono So de noña ni chata ni bilinge Ismi la lover familia milian Oho mitanje ma brada Anoko otafana rakan Patanjinesa kurana naka Kitinja bizu skampo envital Hamize ya no you brada matamina skamgena Tustustinja bizu skampo envital Hamize je zakatenin Mila melo Ano yo brada mila melo nono So de noña ni chata ni bilinge Ismi la lover familia milian Mila melo Ano yo brada mila melo nono So de noña ni chata ni bilinge Ismi la lover familia milian In the production In the production